Repito, repito, en el E, no lo había grabado, en el E, para que me dé 4, tiene que ser 13, es que no lo había grabado. Entonces, 13 menos 9 daría 4, este no es 4, sino 3, le prestan 1, queda convertido en 13 para que me dé 5, debajo en una resta debe haber un 8, porque 13 menos 8 daría 5. No lo grabé. Un 4 para que el 9 le preste y... Espera, 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 aquí daría 14, ¿cierto? ¿Pero realmente si es 14? ¿O qué vendría siendo arriba? ¿Qué vendría siendo arriba? Es un 5. Un 5, ¿por qué un 5? Porque si le prestó el 4, tiene que ser 5 para que... Exactamente, ese 14 realmente no es 14, sino 4, pero como ese 4, como en este caso prestó, realmente no era 4, sino era un 5. 5. Acá en esta casilla, voy a borrar, en esta casilla, en esta casilla, es 14, como yo lo puse ahí, sino sería un qué? Un 5. Un 5, muy bien. Listo, y debajo del 9, ¿qué viene siendo? Ahora sí, Juan, dime, por favor. Ya te dejo hablar porque a veces tú quieres hablar y no te dejo, qué pena contigo. Debajo del 9, ¿qué viene siendo? ¿Me dices por favor? Un 8, un 8, un 8, porque acuérdate que el 9 prestó. ¿Listo? Y el 6, si se queda tal cual, ¿cómo está? O sea que sería la respuesta 6,868,754. Esa sería la respuesta de la resta. ¿Listo? Yo creo que la mayoría ya deben estar terminando. Yo creo que la mayoría ya debemos estar terminando. Gracias.